Miley ganó con votos prestados de Mauricio Macri y el prestamista se la está viniendo a cobrar. Se la viene a cobrar no sólo ayer cuando se reunió con él, en estas horas donde define los más importantes nombres del gabinete que viene, sino que también se la viene a cobrar cuando habla en público. A eso de las 10 de la noche estuvo con Joaquín Morales Solá en TN Mauricio Macri y habló de un montón de cosas. Le marcó la cancha en un montón de aspectos a un Javier Miley del cual habla elogiosamente, pero al cual, como digo, lo condiciona desde bastante antes de que asuma. Se sabe que Miley lo trata con un respeto casi reverencial, que lo trata de usted, cosa que a los propios miembros del PRO les llama la atención porque nunca nadie lo trató de usted, y que le dice, señor presidente, habrá que ver cómo le dice ahora que él es el presidente electo, además con una diferencia mucho mayor en el balotage que lo que obtuvo en su propio balotage, Mauricio Macri, contra Daniel Scioli. Pero lo que más me preocupa a mí no es la relación entre ellos, que promete ser problemática, sino a qué vuelve Macri, qué piensa Macri para este que considera de algún modo su segundo tiempo. Ese segundo tiempo que anhelaba en el libro y que no pudo tener en las urnas porque no le alcanzaba, según las encuestas, ni para ser candidato de su espacio. Por eso, primero se ocupó de aplastarlo a Horacio Rodríguez Larreta, después se ocupó de aplastarla a Patricia Bullrich y ahora tiene quien haga lo que él quiere que se haga sin que él le ponga la firma. Además de eso, Macri lo que muestra es un grado de rencor que yo realmente no vi nunca en la política de ningún país del mundo. Rencor, ¿saben contra quién? Contra nosotros. Contra el país que gobernó y que lo echó en primera vuelta del sillón de Rivavia. Contra el país que no lo quiso volver a ser presidente. ¿Y saben dónde se nota? En frases como esta. Los gobernadores, que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarnos en las cosas que él crea que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo. Y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como lo quieran salir a la calle, a hacer desmanes. Y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media-alta, es clase baja también. Pero, perdón, el núcleo revolucionario de Javier Milley son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes, muy firmes. Se han arrastrado a sus padres. Bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes. Este hilo de aberraciones que profirió Macri ayer por la noche, la verdad que merece un subrayado especial. Orcos, les dice Macri a los que se manifiestan en las calles contra alguna medida con la que no concuerdan. Orcos, es la misma práctica deshumanizante que desde ese pasado lejano que añora Javier Milley como glorioso, el de antes de la democracia, el de fines del siglo pasado, tenía a los oligarcas porteños y bonaerenses con los indios enfrente diciendo que no eran humanos y que por eso había que conquistar el desierto y avanzar sobre él. Bueno, esa misma deshumanización es la que tuvieron todos los regímenes autoritarios contra sus enemigos. Primero lo reducís o a indio, a salvaje, a animal, a orco y después lo matás porque total no es un ser humano. Ya había dado muestras Macri de que quería represión porque lo había dicho en esta última gira que hizo por Estados Unidos, mantuvo varios contactos informales en distintos momentos y en esos contactos se explayó sobre lo que él creía que tenía que hacer el próximo gobierno. Tomar todas las medidas que él quiso tomar gradualmente, pero de golpe, de shock, y reprimir duramente si es necesario con muertos para que ya nadie se anime a salir a la calle. Este es el pensamiento más íntimo de Mauricio Macri, pero lo que dijo ayer con Joaquín Morales Solá es peor todavía y me parece que Morales Solá lo intuye en un momento cuando le dice aclaremos que no son solo los chicos de clase alta o de clase media, también los de clase trabajadora los que votaron a mi ley. Claro, lo que intuye Morales Solá correctamente es que Macri estaba llamando en este fragmentito de audio que les acabo de pasar a la violencia, al enfrentamiento callejero, a la agresión física, a la guerra civil entre nuestros compatriotas. Lo que está diciendo Macri es algo muy peligroso. Está invitando a que en las calles, entre civiles, haya enfrentamientos entre dos sectores de la sociedad que piensan distinto. Onda una venezuelización que es justamente lo que él siempre criticó, el mundo al cual él siempre señaló como el peor de los mundos. En Venezuela, desde que se murió Chávez, empezaron a aparecer grupos de guarimberos. Las guarimbas y sus integrantes, los guarimberos, son una especie de vanguardia callejera de las manifestaciones anti-chavistas o ahora anti-maduristas. Lo que hicieron durante estos últimos 10 años es ponerse al frente de las protestas contra el gobierno venezolano, con la cara tapada, muchas veces armados, con gomeras, con escudos, y enfrentarse a la fuerza de seguridad. Como hacían también los chilenos contra la fuerza de seguridad de Chile durante las protestas antes de la constituyente. Pero con la diferencia de que los guarimberos especialmente se dedicaban a destruir, por ejemplo, ómnibus del transporte público, paradas de colectivos, casas que hacía el chavismo para la gente pobre, en algunos casos salitas de primeros auxilios. O sea, funcionaban como una especie de fuerza paramilitar de choque que acompañaba las movilizaciones, movilizaciones legítimas, populares, pacíficas, como las que había muchas veces en contra de Maduro, pero que aprovechaban y rompían cosas, o iban y le pegaban a gente. Bueno, eso es lo que Macri está fomentando, y eso es lo que en Argentina, por suerte, en estos 40 años de democracia, no pasó nunca. Y espero que no pase, de verdad, de corazón, espero que no pase. Esto, en estos últimos días, en estas últimas semanas, se está sintiendo como un clima feo en la calle, pero claro, desde el poder, Macri lo avala y lo fomenta. Y al mismo tiempo que Macri decía esto, aparecía, por ejemplo, en Twitter, un luchador de lucha libre, un tipo que se llama Emiliano Sordi, que es reconocido, que está en Vale Todo, en MMA, en esas peleas que tiene una jaula y la gente medio que se tira del costado de una jaula. Bueno, el tipo es de Río Cuarto, es cordobés, pero vive en Miami, tiene 80.000 seguidores, es muy conocido y muy grandote como un luchador de lucha libre. ¿Y qué tuiteó ayer? Agarró una publicación de Eduardo Bellivoni, el referente del Polo Obrero, que decía, en este periodo hay que desplegar más lucha y más movilización, y lo reprodujo con el siguiente mensaje. ¿Y si le damos una buena cagada a Palos para que de una vez estos parásitos sepan que no son dueños del país? La palabra parásito se usa muchísimo en lugares como Bolivia, donde hace mucho tiempo hay enfrentamientos civiles y donde el MAS de Evo Morales, para mí el gobierno que más cambió la realidad de su población, de todo el ciclo de gobiernos progresistas de América Latina a principios de siglo para acá, enfrentó este tipo de movimiento paramilitar, racista en el caso de Bolivia, justamente en las calles presente todo el tiempo. Y usan la palabra parásito para referirse a Evo Morales, para referirse a los partidarios de Evo Morales, igual que la que usó este luchador refiriéndose a Eduardo Bellivoni. A veces la violencia verbal habilita la violencia física, y como ahora en el medio de la violencia verbal y la violencia física están las redes sociales, bueno, hay quien primero putea en redes sociales, después pasa al acto de putear en persona, y después pega. Y después eventualmente, ¿sabés qué puede hacer? Poder matar, porque lo vimos en el caso de Cristina, que claro, tiene custodia, tiene autoblindado, tiene muchos recaudos para cuidarse de acá en adelante, pero lo podríamos ver en infinidad de otros casos, de gente mucho más frágil, como lo era, por ejemplo, la concejala Marielle Franco en Brasil, en la época de Bolsonaro, cuando la mataron para militares que nunca fue identificado quienes los mandaron. Hoy también en la gráfica Chilabert, en Pompeya, en el bachillerato popular que funciona ahí, apareció pintado Zurdos Panqueques. Y una pintada, como las pintadas que ya hubo, las vandalizaciones en locales partidarios o en locales de organismos de derechos humanos, ya es un paso más que la puteada, y es un paso más que la puteada en redes sociales. Es el tipo de cosas que habilitan frases como la de Macri, que acabás de escuchar, contra los orcos, contra los orcos, que además lo subraya, dice así les digo yo, y contra todo aquel que ose manifestarse públicamente, contra la medida que sea, como nos garantiza que podemos hacer nuestra constitución. ¿Saben qué? A veces pienso que este más que el segundo tiempo va a ser la venganza de Macri, la venganza de Macri contra todos nosotros.